Se soñó y se pensó como un paraíso en la tierra. Efectivamente, estaba llamado a ser así. Este parque acuático que se encuentra en Santa Bárbara, aquí en la playa de Guatabampito, en donde se le invirtió una cantidad entre los 18 y 20 millones de pesos. Hoy estamos viendo una instalación prácticamente en el olvido, en desuso total, incluso la alberca está llena de arena, lo que nos viene a decir que no ha tenido mantenimiento. En el año 2018 esta alberca estaba llena de niños, estaba llena de familias que se venían de la playa y pasaban un rato bastante agradable en las palapas, había baños, una gran ventaja precisamente de este paraíso, que podías encontrar baños, había también algunos centros comerciales allá al fondo y parecía que era un detonante turístico extraordinario, no solamente para el municipio de Guatabampo, sino para todo el sur del estado de Sonora. Sin embargo, llegó la pandemia del COVID-19 y pues ya no se le invirtió absolutamente nada, el parque quedó en el olvido y hasta donde tenemos conocimiento, en la actual administración que encabeza Jesús Flores, le hizo una solicitud a sus regidores de pedir un adelanto en el tema de las participaciones para rehabilitar este parque y que justamente funcionara durante esta Semana Santa. Esa petición fue rechazada totalmente por los regidores y hoy en día, pues vemos esta instalación abandonada. Según la estadística de la propia autoridad, dice que aquí para rehabilitarlo, para que vuelva a agarrar vida, para que vuelva a ser funcional este parque acuático, tendrían que invertirle alrededor de un millón de pesos. Una inversión que suena a nada, suena ridícula, si consideramos que a veces se gasta mucho más en otras cuestiones que no traerían un detonante turístico como precisamente sería a través de este parque. La pandemia, otro factor definitivo que fue lo que afectó este parque, otro de las afectaciones, aparte de dejar a muchas familias enlutadas, pues también en lo turístico tuvo sus pérdidas millonarias, vamos a llamarle así porque esto se habla de millones, no se habla de pesos nada más. El caso es que hoy en día los regidores tienen la oportunidad de avalar ese préstamo para poder rehabilitar este lugar o de lo contrario esperarse hasta el próximo año, pero lo que sí es que nos parece que es una instalación de primer nivel, de mucha funcionalidad y que hoy en día prácticamente está en el olvido. Ahí se lo dejamos amigos del auditorio, siga comentando nuestras transmisiones, siga compartiendo también y por supuesto que nosotros seguiremos presentándole más historias y más noticias a través de nuestras redes sociales.